Las manos de Fermín giran y él también gira y da más vueltas Pobrecito Fermín, quiere ser feliz, gira y da más vueltas En el hospicio le darán agua, sol y pan Y un ave que guarde su nombre En el hospicio de morir Y antes de callar El ave vendrá desde el mar Lo llevarán hasta la mar Lo llevarán hasta la mar Y no se han ido en vueltas Hoy, tu tristeza al sol Quieres ser real Aunque no me quedas En el hospicio le darán Agua, sol y pan Y un ave que guarde su nombre En el hospicio le dirán Pronto hasta morir La noche izará Su final Te gocerá Y el ave aquel Lo llevará Fermín se fue la vida No sé cuándo vendrá Le llevarán a la bruja No sé cuándo vendrá No sé corte.